¿Qué tal? Yo soy Evan Wasp, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con Jigsaw, que también se llama Soul Legacy, bueno, también se conoce como Soul Legacy. Es una película clasificada R, dura 1 hora 32 minutos, y está catalogada como Crimen, Horror y Misterio. ¿Sí? Porque hay un gran misterio. John Cramer lleva 10 años muerto, entonces, ¿por qué hay una película de Jigsaw ahora? Bueno, pasamos al spoiler, obviamente recomiendo mucho esta película, sobre todo si ya viste toda la saga de Soul, y te gusta un montón, entonces es como un poco regresar a esto. Hay dos investigadores, una chica muy hermosa llamada Eleanor y esta Logan Nelson, son doctores que hacen autopsias, y entonces le están haciendo autopsias a unos cadáveres, pero la chica resulta que ella es súper, hiper fan de Jigsaw. Y están ellos viendo que hay pruebas de que Jigsaw volvió a ser un crimen, pero lleva 10 años muerto. Cuando sacan su cadáver, no está Jigsaw. Wow, ¿qué está pasando? A mí realmente no me gustan los cortes que tiene, porque vemos unos cortes de las víctimas que está pasando con ellas, y después a los investigadores, porque están también los policías, que sería el detective Hallow y el detective Keith. Este doctor lo incriminan y él dice que no fue, que cómo va a ser posible que él haya sido quien mató a estos cadáveres, o sea, es tonto, es estúpido. Entonces le hace creer al detective Keith que el otro detective Halloran fue quien hizo estos planes para hacer un asesinato tipo Jigsaw. Pero también vemos a Eleonore, muy hermosa esta pelirroja, y ella también es bastante sospechosa porque es muy fan de Jigsaw. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué gana ella haciendo esto? No, simplemente es fan y ha recreado un montón de las armas que usó Jigsaw durante los armas, durante los años, y estas armas, o aparejos, aparatos que hacen que la gente se muera, pues ella los tiene ahí en una especie de estudio con cosas de víctimas, etcétera, etcétera. En realidad lo que vemos es que es un asesinato que fue recreado para involucrar al detective Halloran, él queda como el malo, y simplemente agarraron voces de Jigsaw, las editaron para que fuera una sola frase, agarraron a personas similares a este asesinato que nunca fue estudiado al 100%, entonces, este asesinato original fue una trampa que hizo Jigsaw hace 10 años. Vemos a Jigsaw hablando con su vecina, etcétera, etcétera, pero me cae mal porque el personaje se ve muy viejo, y se supone que fue hace 10 años, tendría que ser más joven, con cáncer, al doctor, el doctor que hizo esto, es un doctor que le dio mal el diagnóstico a Jigsaw, y por eso él lo agarró en una trampa, en la trampa original, pero en esta segunda trampa, obviamente él no se pone ahí en riesgo. Entonces juegan con tu mente con que el caso en realidad pasó en el pasado, y si lo hizo Jigsaw, pero en el presente es otra cosa, así que, bueno, ¿cuánto le voy a dar yo a esta película? Le voy a dar un 2 de 5 VHS, ¿por qué 2 de 5? Porque ya es demasiado estirar el chicle de Jigsaw, me gusta que salga, obviamente, John Kramer, pero ya no es él, ya no es su esencia, son un montón de asesinos que ahora van a salir, de seguro, que son prácticamente seguidores de Jigsaw, entonces van a meter al doctor original con este otro doctor, y los van a hacer que se enfrenten con una mierda, así va a pasar en el futuro, estoy seguro, así que, bueno, esta es la última película del 2017, estuvo bien, no es la gran cosa, pero si has visto todas las películas de Jigsaw, ¿por qué no verla? Y gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias a todos los que les dan like a mis videos y los que han compartido, gracias por suscribirse al canal, y yo los veo la próxima con más de raro cinema.